Hola chicos y chicas, hoy vamos a grabar como hacer un pastel de Lego de chocolate, claro y acá tenemos un platito, bueno es un riangulo, jugamos que es un platito, nos imaginamos que es un platito y esto azul lo tomé del escape de Atlantis en su tapita y jugamos que esta es la mesa bueno claro, tenemos el plato en la mesa y acá vamos a poner en el otro platito, acá tenemos otro platito, lo ponemos sobre otra mesa y vamos a poner chocolate, de hecho acá tenemos nuestro chocolate y ahora con un cuchillito, bueno yo tengo una espadita Lego, entonces con esto lo voy a usar, lo voy a partir y de pronto quedan pedacitos de chocolate, por ejemplo esto es de chom chom, miren este pedacito de chocolate, se nos está saliendo una otra vez, bien, pues como ven yo lo partico, esto es patito, eso es, mi 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 mi, ah bueno, así y ahora lo vamos a meter al horno y ahí se va a cocinar, ok bien, ya se coció en el horno y entonces ahora va a pasar esto, nos quedó nuestro rico pastelito de chocolate yummy, yummy, miren que bonito nos quedó, pues así nos quedaría nuestro pastel Lego, recuerden esto solo es para jugar, no para comer, yo solo me lo inventé pues para grabar este video pero no se come, ok, bien, adiós chicos y chicas, hasta la próxima nos vemos en el próximo vídeo Gracias.